La candidatura alcalde, la dirección política ya decidió en su última reunión del lunes que el alcalde, el candidato alcalde nuestro va a ser el compañero Rafael Paz. No tratamos el tema de la senaduría, propiamente dicho, pero para mí mi candidato es Omar Fernández, en lo personal. Y pienso que ganaría abrumadoramente. La fórmula Omar y paz por la capital deja en claro que no se han establecido acuerdos con el PLD para ir aliados en los comicios congresuales y municipales del próximo mes de febrero del 2024.